Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Monterrey negocia con Toluca para fichar a Leo Fernández. En las próximas horas, Leo Fernández podría causar baja de los Diablos Rojos del Toluca, ya que Monterrey está interesado en hacerse con los servicios del mediocampista uruguayo, según información del colaborador de Récord, Luis Castillo. Incluso, Récord pudo saber que ya existió una reunión entre Héctor Lara, director deportivo de Rayados, y Francisco Zuinaga, presidente del club mexiquense para negociar la salida del volante sudamericano y vestirlo de albiazul. Con la llegada de Fernando, Tano, Ortiz a Monterrey, el club regio ya ha puesto en marcha la confección de su plantilla y el posible arribo de Leo Fernández en un objeto prioritario, a pesar de haber jugado con el máximo rival. Leo Fernández, que juega como volante ofensivo, jugaría en su tercer equipo en México, ya que llegó en compra a Tigres. Sin embargo, su primera etapa en el fútbol mexicano la realizó con Toluca, donde irrumpió para sorprender a todo el país. Tras un regreso desafortunado a Tigres, los Diablos Rojos lo compraron por 3.5 millones de dólares. En Liga MX, el uruguayo suma 18 tantos, 17 de ellos con Toluca, además de sumar un subcampeonato de Liga MX, uno de Mundial de Clubes y es campeón en Liga de Campeones de la CONCACAF. Por otro lado, Santos Laguna y Atlas se meten a la pelea por Leo Fernández y ofrecerían a figuras como intercambio. Es casi un hecho que Leo Fernández no continuará con el Toluca, pues la relación entre el uruguayo e Ignacio Ambriz está más que fracturada, por lo que la directiva escarlata le está buscando acomodo para esta ventana de traspasos y varios equipos han levantado la mano. Uno de los equipos que estaría en pláticas por Fernández es Rayados de Monterrey. Sin embargo, de acuerdo con Rodrigo Tobar, reportero de Fox Sports, Santos Laguna y Atlas se han unido a la pelea y estarían dispuestos a intercambiar jugadores. La fuente señala que el precio que Toluca le ha puesto a Fernández es 8.5 millones de dólares, por lo que Grupo Orleji ofrecería a Alan Cervantes o Juan Bruneta para poder amortiguar el traspaso, ya que son dos de los jugadores con mayor valor en el plantel. Bruneta está en la mira de Cruz Azul para reforzar su ataque, pero podría quedarse con las ganas, ya la que la directiva de Santos lo considera un jugador ideal para poder fichar a uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX, pues de acuerdo con Transfer Market, su valor es de 5.5 millones de euros. Por su parte, Alan Cervantes es uno de los jugadores más cotizados del fútbol mexicano, teniendo una cláusula que ronda entre los 6 y 7 millones. El seleccionado mexicano está en la mira de equipos como Club América, Chivas y Tigres UANL. Por último, FC Juárez apunta a Toluca para reforzarse de cara a la apertura 2023. FC Juárez de Andrés Fassi comienzan a armar su nuevo proyecto de cara a la apertura 2023 y miran así a Toluca en la búsqueda de nuevos refuerzos. Después de fracasar este clausura 2023, en el cual quedaron en el lugar 16 de la tabla, sin posibilidad de pelear la repesca, el equipo busca revertir dicha situación en la siguiente campaña. El equipo de Mejía ya piensa en nombres que se puedan integrar con los bravos. Con información de Adriana Maldonado, reportera de ESPN, FC Juárez busca cerrar el fichaje de Sebastián Saucedo, quien quedó fuera de Toluca e incluso el futbolista ya agradeció al equipo, Choricero, mediante sus redes sociales. Sin embargo, los bravos no solo buscan el fichaje del extremo americano. Con información de Adriana Maldonado, la directiva de Andrés Fassi está en pláticas por el zaguero Aretha Ortega, quien perdió protagonismo en este clausura 2023. Durante su estancia en Toluca, el canterano americanista ha disputado 61 encuentros como Diablo en los que ha marcado 6 goles y aportó 2 asistencias. Aretha fue parte del subcampeonato de la apertura 2022. A pesar de que FC Juárez busca estos fichajes en Toluca, el cuadro bravo también tiene interés en Sebastián Jurado, con la finalidad de armar un plantel competitivo de cara a la apertura 2023.